Bueno, este es mi virus resonador versus los héroes del destino. Ahí me destruye, elijo al albaz, elegí albaz porque estos son de oscuridad, aparte que está puesto esto que es de oscuridad también. Convierto en oscuridad. Para robármelo. Y encima tengo el super poli. El albaz, descarto este, robamos. Hacemos la bruna de fusión. El dragón venenoso. Ahí bueno, justo me lo va a destruir, entonces bueno, aproché esto, ahí que tengo el virus y bueno, uso el virus. Elegí cartas mágicas para que se destruyan. Justo no tiene ninguna en mano, pero por tres turnos sigue funcionando igual el virus. Ahí está bueno, a ver, polimerización, pum, va, destruido. El virus lo destruyó. Ahí va a ser el primer turno del virus. Otro virus. El cilindro mágico, mirá. Lo bueno que va a pasar a la carta que va a entrar, viste, que va a traer, gracias al virus que le tiré. Mira, tiene 52 cartas todavía, loco. ¿Está le cuento? 60, no? Sí, 52, 56, 58, 59, 60. Acá se notaba que estaba en plata, viste, porque gente que juega con Nike 60 está en plata. Acá te va mandando un super boli. Acá tengo otro virus de eso, vená. Yo he pensado hacer este virus, viste, para destruir la trampa que tiene acá, la ligera trampa esta vez por el cilindro mágico, pero no hizo falta porque también hice una fusión ahí con la baronesa, sincronía, digo, y se la iba a destruir, por eso se fue. Así que, bueno, muchachos, estos fueron los 10 duritos del día. Si les gustaron denle like, suscríbanse, así ven más, y nos vemos la próxima. Gracias por pasarse.